Ya como que ya se les olvida... No, porque uno del padre tiene que estar ahí. No, la mierda y se lo olvida. Y yo es familia en español. Bueno, habla. No voy a tener que acercarme. Mi mamá lo habla mucho. Hay muchas palabras que sí, como quieren decir, no, no, no. Es así, mami. Es así. Cuando me dicen, no sé, mami, se dice, no sé. Sabes, dos muchachas. Una, las dos latinas. Pero una es al inglés español. Y al año le dieron 10 mil dólares más a la española. Y se la pó la otra. No, mamá, porque tus papás. Es que padre que se apretan en español. Si hay países, más países en inglés, en español. ¿Por qué crees que todo viene traducido en español? Porque sí que es un idioma importante. Me dicen que vale más el pelo a los dos que el pelo a los dos. Y mi niña, el español como puro español, los otros días, pero puro español, me lo agarró. El 50%, yo me lo agarró. Y el inglés, ya no está agarrando. Me decía José, eres el más viejo de los hermanos. Ah, viejo. Viejo de los perros, decía. Y nunca aceptaba que... Es el mayor o uno más interesante. Ey. Y después no agarraba nada. Y ahora sí.